Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy martes 10 de mayo son las 5 y 2 de la tarde e iniciamos con una canción de Lisandro Mesa que muy seguramente el expresidente Uribe se le dedicó a sus hijos para el doctor, para el enfermero, para todo lo que quieras estudiar habrá salud, voluntad y dinero, lo importante es que te quieras superar para pintor, para bombero, para que seas un orgullo familiar para eso yo vendo los terneros, para algo en la vida hay que estudiar para políticos no 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 agarra los guanchos para políticos no para políticos no para todo lo que quieras estudiar menos para eso no lo pago yo para políticos no para políticos no para psicólogos sí para políticos no para capinteros sí para políticos no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no como gozar, la gran colin ahora sim, cacales buenon ¿Cómo lo goza Antioquia y sus alrededores? Para médico, para quitendo, para que seas útil a la sociedad Para ver si asegura tu futuro, para eso es que te debes de forzar Para tarcista, para futbolista, para que juegues como el pibe de bacán Para todo lo que emprendas en la vida, para que te ayude no lo debes de olvidar Para político no, para periodista sí, para político no Para músico también, para político no, para zapatero o gay, para político no Para chofer, para político no, de bus, para político no Mejor dicho Chicho, para político no Para todo lo que quieras estudiar, menos para eso te lo pago yo, vamos Para político no, para abogado sí, para político no Para profesor Chévere, para político no No, no, no y no y no Óyeme, Carlos Malo y Guido, el sabor Un saludo para la gente de Colo Nuevo Del barrio Robledo, paranoico Para político no Para político no Para constructor sí Para político no Para químico Chévere Para político no Para torero quién sabe Para político no Lo que te faltaba bonito Para político no Para político no No, no, no y no y no Debo reconocer que a veces me cuesta ese cambio de ritmo Tres cierto tipo de canciones que se colocan aquí Y cuando colocó la cortinilla en incidio con el fondo del ojo del aire Pero bueno Estamos escuchando para político no De Lisandro Mesa y como lo dije hace un momento La canción que muy seguramente Uribe le dedicó a sus hijitos Más bien para que se dedicaran a un emprendimiento tan noble como el de vender manillas Porque es que los hijitos se hicieron ricos vendiendo manillas Y así lo decimos aquí en el podcast de Pues la Verdad Admitiendo en vivo Siendo ya las 5 y 7 de la tarde Desde Bogotá, Colombia Después de un tremendo aguacero que tuvimos Ya ha salido el sol Se ha espejado el cielo Y estamos aquí en vivo e indirecto A través de Spreaker Compártanos, ayúdenos a llegar a muchas más personas Y que el podcast de Pues la Verdad Crezca para aumentar en nuestra audiencia Podcast de Pues la Verdad También lo pueden escuchar en diferido En todas las plataformas de podcasting Como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Deezer, Amazon Music, YouTube, TNR y muchas más Un saludo especial a quienes nos escuchan en vivo Y nos dejan sus saludos Como Doña Caroleta que dice Andrés con un guaro en la mano No, con una colipola, debo decir Me estoy tomando más bien una colipola Mientras hago este programa Para mojar un poquito la palabra Y un saludo también especial a todas las personas Que nos acompañan desde el grupo oficial en Telegram Toda la info en la descripción de este episodio podcast Ahí están los enlaces Esa canción de Parapolítico no salió en el 2007 Yo estaba en plena universidad Y sí, todo estaba en furor Porque ya Uribe se había reelegido Estaba el tema de la parapolítica Y todo se habla de la parapolítica Parapolítica aquí, parapolítica allá La corte investigando Surgió después el tema de la GIS política Todo el fraude Toda la corrupción que hubo en torno a la reelección de Uribe El tema de las notarías Y bueno, salió esta canción Lisandro Mesa Muy ingenioso Y ando en el clavo sacando esta canción Con ese título Que en estas épocas es más que preciso Así que si les gustó la canción Ahí la pueden encontrar en la descripción De este episodio podcast con su enlace a YouTube O la pueden buscar en otras plataformas Ahí está Por si les gustó esa canción De parapolítico no Ahí dice la canción Para abogados sí Pero parapolítico no Vamos ganando los abogados De hecho todas las profesiones Ahí son bienvenidas en esa canción Si está su profesión ahí mencionada Sería bueno que nos la comentaran En el chat de la explicación O en arroba Pues la verdad en Twitter O en el grupo oficial en Telegram Y cualquier cosa Los vamos leyendo Intervención descarada en política Y hablemos de eso No sólo lo que ha sucedido En las últimas horas Con Daniel Quintero El alcalde de Medellín Sino lo que ha venido sucediendo En los últimos meses En el marco No sólo de la campaña presidencial Sino también en las campañas Al Congreso de la República Las que se votaron Se eligieron El pasado 13 de marzo Ustedes se acuerdan Hago un paréntesis El miércoles pasado Yo les conté Cómo había pasado Una caravana de publicidad Del pacto histórico Eran varios carros Con un carro Lo último Que venía Con una valla publicitaria Andante Ahorita en estos momentos Se están pasando Tres camionetas Blindadas Negras Con escolta Tanto de la policía Como del ejército Y qué bonito Se pasaron los semáforos En rojo Lo habíamos dicho El miércoles Lo digo otra vez hoy La única caravana Que puede pasarse Según el código de tránsito No lo digo yo Lo hice el código de tránsito Lo hice la ley Que se puede pasar Los semáforos en rojo Y los cruces Y demás Y meterse Hasta incluso en contravías Y por donde sea Es la caravana presidencial Las demás caravanas Por más escoltados Que sean Por más super play Super pupi Lo que sea No lo pueden hacer Entonces la semana pasada Habíamos registrado Aquí en vivo A la gente Del pacto histórico Ahora Quién sabe Que una caravana De escolta militar Quién sabe Quién será Continúo Entonces Ha sucedido el tema De la De la intervención En política Saludando aquí A Diego Areva Lo que dice Buenas tardes Pues la verdad Desde el presidente De la república Para abajo Diferentes funcionarios Públicos Han tenido Una descarada Evidente Intervención En política Ya sea bien A favor de Petro Ya sea bien A favor de Fico O ya sea bien En contra de Fico O en contra De Petro Creería yo Ustedes me dirán Si estoy equivocado Creería yo Que no ha existido Intervención En política Por ejemplo En favor De Rodolfo Hernández De Fajardo Creo que sí Pero fue algo Más bien prematuro Y fue incluso Algo antes De las consultas Que sucedieron El 13 de marzo Y lo digo Más que todo Por parte De la misma Alcaldesa Claudio López Y de su séquito Pero pues ya Todos sabemos Cuál es la realidad Hoy del partido Verde De los homeopáticos De la política Que sencillamente No saben qué hacer No se aguanten Ni a ellos mismos Saben que están quemados Pero no les gusta Que les digan Que están quemados Que es mejor Que les digan Que están tibios Que si ellos Les dicen tibios No se sienten quemados Pero el resto Nadie más Ha intervenido En política Por ejemplo Para criticar O favorecer Una campaña Como la de Ingrid Betancourt Que hoy nadie habla De Ingrid Por ahí el último titular Que vi Es que ella decía Que le había gustado Que le habría gustado Haber sido Una payasa A ver No sé Pues bien por ella Aunque con esa Con ese pésimo humor Y con esa mala gente De Que es ella Pues No No le hubiera No le hubiera visto futuro eso Si en la política Le ha ido mal Trabajando en un circo Pues sería peor Es que Para hacer reír Hay que ser inteligentes Y para hacer reír Hay que saber Conocer al público Y no No se trata De ser un Daniel Samper Que solo busca Borlarse los defectos físicos Y ya Y cree que por ser Samper Es chistoso o no El profesor De La universidad Nos decía Es que el problema En Colombia Es que Durante Varias generaciones Se ha creído Que la familia Samper Es una familia De humoristas Y que todos los Samper Son dueños De comentarios jocosos Cuando en realidad Ellos no es que tengan Buen humor Es que Si incluso a ellos Les ha quedado difícil El buen humor Incluso a Daniel Samper Papá Y Daniel Samper Hijo Pues alguien como Ingrid Betancur Pues nada Nada que ver Si De resto Realmente no he visto Intervención en política De ningún otro candidato Ni que era En el John Milton De salvación nacional Realmente Nada Nada de nada Todo ha sido Enfocado Todo se ha llevado A la campaña FICO Y a la campaña Petro Bueno Bueno pues de eso Vamos a hablar Iván Duque Intervención en política Si De hecho Ha salido Iván Duque En diferentes Escenarios Hablando Dando discurso Es con hechos Que Colombia Ha hecho tal cosa Es con hechos tal cosa De hecho Uno debe decir así Y es lo siguiente Es con hechos Que hoy tenemos Un dólar A Cuatro mil setenta Pesos Es con hechos Que tenemos Un dólar Extremamente caro Es con hechos Que el euro Hoy está A cuatro mil Doscientos ochenta y siete Pesos Es con hechos Que tenemos La inflación Más alta En los últimos Veintidós años Es con hechos Que estamos En la situación Más jodida En la que Podemos Poder haber estado En mucho tiempo Eso hay que decirlo Y es categórico Pero no Ellos utilizan Desde la oficina De prensa Que es la que maneja Hassan Azhar Aquel que se hizo Merecedor De tan Alta dignidad Por haberle preguntado Sobre Cuántos pares De crocs Y los nombres De los nitos De Uribe A Duque Para ser Fungido Como el candidato Del uribismo Hace cuatro años Pues entonces Han dedicado Del gobierno central A cuestionar Y a responder Las propuestas Que ha llevado A cabo Que ha intentado Dar a conocer El candidato Gustavo Petro Entonces sale El presidente Sale Hassan Azhar Sale el ministro De defensa Incluso había un hashtag Que si mal no recuerdo Era Petro mentiroso Es que Petro mentiroso Hijo esto Es que Petro mentiroso El simple hecho Que ellos mencionen A Petro O Que mencionen Algunas de las propuestas De Petro O de cualquier otro candidato Es una clara intervención En política No lo pueden hacer Eso está prohibido Por la ley No es que El presidente Duque No está Hablando En una clara intervención En política Sencillamente Está cuidando El estado colombiano Y le está dando Una respuesta A un senador De la república Que dijo una cosa Sí, pero es que Ese senador De la república Hoy es candidato A la presidencia Estamos Estamos en un contexto Sencillamente No Porque no es labor Hablando de economía Y dijo Que iba a imprimir Más billetes Entonces No es que Petro Podrá decir Lo que quiera Vuelvo y digo Esa no es labor De un funcionario Público El salir a cuestionar Las propuestas De un candidato No A quien le corresponde Salir a cuestionar A ese candidato A quien le corresponde Decidir si acepta o no Ese tipo de propuestas A quien le corresponde Analizar Comprender Entender Verificar Constatar Si esas propuestas Son viables o no Esa es la ciudadanía Somos nosotros Los ciudadanos Libres Como los mayores De 18 años Los que tenemos Cédula Los llamados A que con Nuestro voto Refrendamos Escojamos Quien va a ser El próximo presidente Es así de sencillo Esto no es labor De Duque Es que Duque Nos está cuidando No Nosotros no necesitamos Que Duque Nos cuide De los candidatos O nos cuide De Petro O del que sea No Nosotros no necesitamos Que el ministro de defensa Venga y nos diga Es que Es que el ministro me dijo Que no que le creyera a Petro Entonces yo no lo voy a creer No Nosotros somos ciudadanías Libres Nosotros somos libres De escoger El presidente que queramos Y si la gente en mayoría Va a escoger el uno O el otro Pues se tiene que hacer Con la mayor transparencia posible Y si la gente Termina votando Por alguien que tiene Unas posturas muy sensatas O termina votando Por alguien que tiene Unas posturas imaginarias Mentirosas Demagógicas Pues Miren nomás A Iván Duque Más salarios Menos impuestos Un estado Abustero Cuantos cargos nuevos No se crearon A través del Del gobierno Iván Duque Por ejemplo O sea Que Iván Duque Nos quiere proteger De candidatos Que puedan decir mentiras Y de las mismas mentiras Que el mismo Duque dijo Como que no se entiende Caroleta dice Hoy en Noticias Caracol Debatían sobre si era mejor Empezar acciones legales Contra todos los que han intervenido En política O si era mejor Dejar la hipocresía Cambiar ese esquema Y que la gente Pudiera decir abiertamente A quien apoya Y por qué No Hay que tomar medidas legales Yo soy partidario Que hay que hacer cumplir Las leyes Que son las de ahora Si ya en el próximo congreso Que se posesiona el 20 de julio Y independiente del gobierno Que gane las elecciones Y de quien llegue a la presidencia Y si deciden Meter un acto legislativo En donde reformen Parte de la constitución Y en donde saquen Todo un esquema De leyes Para fijar Que los funcionarios Públicos Del sector De la rama ejecutiva Puedan intervenir En política Lo puedan hacer Bueno Si esa va a ser la ley Y si todo se aprueba Pues ni moja Hay que cumplirle ya Pero hoy Esto no se trata De decir ¿Será que los demandamos? ¿Será que sí? ¿Será que no? No Aquí no hay que andarse A lo fajardo A lo partido verde O sea Aquí no hay que andarnos Con tibiezas El funcionario público Que interviene en política Sea quien sea Y en favor de quien sea O en contra de quien sea Tiene que ser investigado Y mínimo Tiene que exigirse La renuncia Sea el que sea Porque la ley En eso es clara Como diría Alejandro Ordóñez La ley es clara Pura Diáfana Cristalina Que lo destituyan Teo confeso Diego Areva lo dice Parece que la gente No entiende Con Duque comieron popó Y son tan atrevidos Que prefieren comer Popó Contrebor Contrebor Phillips Que es Duque Que es Fico De hecho Hoy el doctor Londoño En su editorial Y en su programa De la hora la verdad En la sección de Al oído Dice que sí Que hemos estado mal Que obviamente La democracia Tiene sus errores Pero Pero que si Que si se llega A elegir a alguien Como Petro Pues que podemos Estar peor Entonces que mejor No es mejor No probar esas cosas No es que Petro Es el cambio Pero el cambio Para mejorar Que es mejor El cambio Que propone Fico Que es el cambio Para seguir haciendo Lo mismo Es el cambio Lo que llaman Algunos El cambio De 360 grados Es volver al mismo Punto De donde se inició Doña Diana Reuter Dice hola amigos Pues la verdad Don Iván Dacho De tu tienda informática Tienda informática punto co Dice muy buena tarde Y Cristian Muscategui Dice en Boyacá El gobernador Barragán del partido verde Y todos sus funcionarios Han sido muy descarados Interviniendo en política A favor de Carlos Amaya Y sus candidatos En campaña electoral Bueno Gracias a Cristian Que nos comenta esto El gobernador de Boyacá No tenía conocimiento Pero realmente no me extraña Porque Que en Boyacá Hay un bastión importante Del partido verde De hecho Andrés Camilo Arroba Superrealismo Quien a todas estas Ayer nos pidió Una complacencia musical Para el podcast Y la colocamos Él nos contaba En el grupo En Telegram Que realmente La intención De Carlos Amaya Ya Cristian Muscategui Nos dará su punto de vista La real intención De Carlos Amaya Para presentarse En las consultas Del 13 de marzo Como precandidato A la presidencia Era Para Lograr Tener Una buena votación Que le sirviera Como capital Político Para presentarse En las próximas Elecciones regionales Que serán El año entrante O sea En el 2023 Tendremos Elecciones regionales Para elegir Alcaldes Gobernadores Concejales Y asambleístas O sea Diputados Que era algo Muy parecido Lo que hizo En su momento Claudio López Con el dichoso El 7 veces sí Que a la larga sí Efectivamente Le sirvió Para que Claudio López Dijera Mire yo Recogí tantos votos Y estos votos Los podemos capitalizar Para una eventual Campañera A la alcaldía De Bogotá Pues bueno Carlos Amaya Va por ese lado Y pues obviamente El gobernador Ellos necesitan Cierta continuidad Y que esté Entre sus Muchachos Entre sus tibios Favoritos Pues chévere La cuestión Por ese lado No sé ustedes Cómo la ven No sé cómo la ve Cristiano Búscate ahí al respecto Pero claro Eso es una Intervención en política Clara y descarada Y la ley es esa ¿Por qué? Porque se especifica que Los funcionarios públicos De la rama ejecutiva Como tienen a cargo Cierto rango de acción De decisión De ejecutar presupuestos De celebrar contratos De tomar ciertas decisiones Que pueden Beneficiar un sector Una población Lo que sea No Eso se tiene que abstener Porque realmente Ellos no pueden torcer Parte del aparato estatal En favor de una campaña En particular Ay Andrés Pero es que nosotros Si vemos por ejemplo Que congresistas Si hablan en política Es más Petro siendo congresista Se está lanzando Lo correcto es que Se hubiera No El ser congresista No es incompatible Con intervenir Abiertamente en política Es que Esto es derecho Constitucional básico Esto es estructura Del estado básico Colombia Es un estado República Que está dividido En tres ramas Del poder público Más unos organismos Independientes Las tres ramas Del poder público Son la rama ejecutiva En donde está Presidente Ministros El gobierno central Pero también están Los gobiernos regionales Entonces están Gobernaciones Alcaldías Todas cosas Está la rama Legislativa Que está conformada Únicamente Por el Congreso De la República Y a su vez Está conformado Por dos cámaras La Cámara de Representantes Y el Senado De la República Son el legislativo Su función es política Ellos se dedican A hacer debates De control político Y está la rama judicial Que son los jueces Que está conformado Por la justicia Por la Fiscalía General De la Nación Y las Santas Cortes Y el Consejo Superior De la Judicatura Que es la encargada De administrar Todo el presupuesto De la rama judicial Y por obvia razón Los jueces No tienen que intervenir En política Y no lo pueden hacer Porque aparte Que lo hacen Eso es cometer Ya un prevaricato Segundo Serían llamados A recusar En dado caso Que tengan que Conocer un proceso Relacionado Con esa campaña La que intentaron favorecer Y tercero Pues sencillamente Les merece Que los destituyan Que les declare Nulo su nombramiento Y para afuera Es más Puede afectar Gravemente El buen nombre Procesal Por decirlo así De todos los casos Que ellos Han ido adelantando Cristian No decir abiertamente Que apoyan A un candidato Pero estar metidos En esa campaña Que es lo que hoy El Centro Democrático Está haciendo Con lo de FICO Ellos no dicen Abiertamente Como partido No hay un pronunciamiento Oficial No hay un apoyo Oficial Por parte De Uribe Apoyando a FICO Pues por tema Del descrédito Que tiene Uribe Con Duque Y el Centro Democrático Y el origino Como tal Pero Sus bases Están con FICO Vale Fernanda Cabal Compañe Todos están con FICO Exactamente Todos están con FICO Pero Pronunciamiento oficial Como tal No lo hay Diego Arevalo Dice A mi me da risa Los políticos De Cundinamarca Tanto García Como Rey Parecen pollos En cabeza Para ver Quien apoya En las presidenciales Yo creo Que el que los va a sentar Y les va a decir Todo eso Va a ser Germán Vargalleras Porque Germán Vargalleras Siempre ha tenido Como cuna Ahí la La gobernación De Cundinamarca Y ha hecho cosas Incluso siendo Ministro de Obras Públicas Y siendo Vicepresidente Todo lo que adelantó Es más Ese tema De la ole calzada En el Corzo Que llegara solo Hasta Cartagenita Y que hicieran Un puente bien bonito En el Cruce de Oaxacá Tiene una sola explicación Vargalleras tiene Una finca allá Y es de público Conocimiento La gente del sector Que todo eso que se hizo Y tan rápidamente Y tan bonito Y todo Era para Que la llegada A la finca de Vargalleras Pues se viera todo más bonito No por nada Después de Cartagenita Y una glorieta fea Que va hacia Zipacón Se vuelve todo un embudo Porque todo pasa a ser Una sola calzada Y se arman los trancones Más grandes Uno puede quedarse Parado dos horas Desde el Cruce del Corzo En el Cruce de Oaxacá Era ministro de Santos Y cuando era vicepresidente Pero ahorita que no No ostenta ningún cargo público Claro que sí puede Entonces ¿Cuáles son los únicos funcionarios? Los servidores públicos En Colombia Que sí pueden intervenir Abiertamente en política Pues los congresistas No es que ellos son los Que nos representan A nosotros Dentro del ejercicio De la democracia Representativa Y participativa Ellos son los que A través de nuestra voluntad Sacan las leyes Que regulan Todo el comportamiento En sociedad Aquí en Colombia Por ejemplo Entonces los congresistas Sí pueden intervenir En política Claro que sí Y lo hacen abiertamente Y no hay problema La cuestión es que Mucha gente confunde eso Entonces dice Ay pero es que Me le están cortando El derecho A la libertad De expresión Y de opinión A mi secretario De gobierno O a mi ministro O a mi alcalde O a mi presidente Pues no No se le está cortando Sencillamente Esa persona No se le obligó A ser alcalde No se le obligó A ser presidente No se le obligó A ser ministro Son cargos Que se aceptan Y son cargos Que incluso Ellos mismos Se postulan Para que a través Del voto Sean elegidos Estoy hablando Gobernador Alcalde Presidente Los ministros Los nombra A dedo El presidente Porque es una facultad Que él tiene Son cargos De libre nombramiento Y remoción Se hacen a través De un decreto Presidencial Y sale Los secretarios De las alcaldías O las gobernaciones Los nombra El alcalde O el gobernador Como mejor Se le cante Y esa persona Acepta No la están Encañonando Con una pistola Y van a decir Es que necesito Que usted se posicione Como secretario De gobierno En la ciudad Bogotá Porque no quiero Que usted participe En política Pues Pues No Con eso Se le cae El argumento A más de uno Es decir Es que Me les están Vulnerando El derecho Es que Ellos son Personas Son seres Sintientes Ellos también Pueden hablar De política Como tú Y yo Hablamos De política Pues no Ellos no Pueden hablar De política Porque obvio Ostentan Una dignidad Ostentan Un cargo Público Que dentro Del régimen De inhabilidades E incompatibilidades Está El no Participar Abiertamente En política Y no Decidir Porque como Ostentan Un rango Superior Por decirlo así Ostentan Un grado De poder Pues sencillamente No está bien visto Que desde una Institución Pública Se tuerza La opinión En favor De un candidato O en favor De un movimiento De un partido Que era lo que Hablábamos la vez Pasada con el tema De los militares El tema Zapateiro Zapateiro es otro Que intervino Claramente en política Y lo está haciendo El ejército Y un poco más De cosas Ellos no lo pueden hacer Lo leímos acá La misma constitución Lo manifiesta De forma expresa Las fuerzas militares La fuerza pública Como tal No pueden ser Deliberantes No pueden votar No pueden tener Posturas políticas Ay pero es que Los militares También son seres Intientes Y ellos Ellos sufren Les duele el país Necesitan opinar Pues entonces Si tanto quiere opinar Y si tanto le duele Su país Pues renuncia Entonces al ejército Renuncia a la policía Renuncia a la comandancia Retorna a la vida civil Pida ser calificado Por servicios Y participa En política abiertamente Como lo hacen Los militares retirados Y está Core Y otros Y otras agremiaciones En donde ellos Sencillamente Intervienen en política Incluso hasta Han tenido Candidatos No es más Si ustedes miran La fórmula De la vicepresidencia Ingrid Betancourt Es un militar retirado No hay problema No se le está vulnerando Su derecho Sencillamente Si usted está trabajando En una oficina pública Es porque usted Quiso trabajar ahí El Estado No lo va a obligar A trabajar en eso El único caso Donde se obliga De cierta forma Es a la hora De prestar El servicio militar Por lo tanto Y como lo decíamos ayer La corte constitucional Ha establecido Que existe La objeción De conciencia Y que la persona Que sencillamente No quiera prestar El servicio Pues diga Manifestamente Que no lo va a prestar Y que pague Por la libreta El problema Es que mucha gente No lo sabe O se deja comer Cuento Y es cuando Llegan a dichosas Redadas En donde suben A todos sus muchachos Lo suben en un camión Y lo llevan Y muchos de ellos Ni siquiera regresan Diego Areva Lo dice Barney Gómez Luis Ernesto Todavía está Como secretario De gobierno Sí Creo que sí Sí Se anuncia Ahí o no Se sigue ahí Quién sabe Si seguirán Guayaba O no Se le gusta Y pegarle Una vez Lo entrevistamos A él Nosotros Lo entrevistamos Con Javier El día En donde Se ratificó El nombre De Claudio López Como candidata A la alcaldía Y en donde Él renunciaba A ser precandidato A la alcaldía De Bogotá Y en esa entrevista Luis Ernesto Gómez Nos decía Que Claudio López Y que él Iban a impulsar El tema Del metro subterráneo Y no hacer El transmilenio En la 68 Hoy la realidad Es otra Ahí está la grabación Eso fue por allá En el 2019 Ahí está Porque lo busquen En post La verdad Más o menos La fecha No recuerdo Pero Pantecitos de las elecciones Ahí está la grabación Cristian Uzcate Dice Los funcionarios No pueden participar En política Porque manejan Recursos públicos Y los militares Tampoco Porque manejan Las armas del Estado Muy bien explicado Por Cristian Muchas gracias Por este comentario Lo explico Muy bien Más sencillo No lo puedo haber dicho Porque así es Esa es la razón Ay es que Me les dan vulnerando Me les dan No Ahora Se busca hacerle trampa A la A la intervención En política Se busca Hacer los dichosos Guiños Entonces Salía Uribe Diciendo Es que yo tengo Esos tres huevitos Es que hay que cuidar Los tres huevitos Es que esto no puede ser Flor de un día Es que la seguridad Democrática Tiene que continuar Eso es una Intervención en política Que le favoreció A Santos Para ser elegido Presidente En el 2010 Y que la misma Campaña Antanas Mocus Salía a cada Nada a criticar Es más Recuerdo mucho Que cuando Santos ganó La primera vuelta Y había pasado Junto a Antanas Mocus Para la segunda Vuelta presidencial Al día siguiente Caracol Luis Carlos Vélez Creo que está No, no Luis Carlos Vélez No Estaba este otro Patiño Era el director De Caracol Muestran Una toma De Juan Manuel Santos Entrando a la casa En Ani Entonces decían Los de Caracol Esta imagen Corresponde Al candidato presidencial Juan Manuel Santos Que le va a dar Parte de victoria Al presidente Álvaro Uribe Sobre Las elecciones De primera vuelta Y sobre cómo será La estrategia Para la segunda vuelta Esa es una clara Intervención en política Utilizando incluso Medios de comunicación Que sí Los medios de comunicación Son privados Pero ellos ejercen Una función social Y como lo hemos hablado Muchas veces Así a los de la FLIP No les guste El derecho De libertad de prensa No es absoluto Tiene sus límites Y se debe ejercer Con responsabilidad social Y lo que estaba haciendo Caracol Y otros medios De enfocar a Santos Entrando solo Campante victorioso A la casa de Nariño Era mandar un mensaje A la gente Diciéndole Mire El ganador O sea Eso es absurdo Y lo siguen haciendo Ayer escuchábamos Las editoriales Del doctor Fernando Londoño Y de Luis Carlos Vélez Que sencillamente Salvo por el tono de voz Y por palabras muy puntuales Dicen exactamente lo mismo Entramos a compararles Y ustedes se dieron cuenta Que efectivamente Hablan sobre lo mismo Como es de la FM Que es un corte Emisora muy distinta Y como es de La hora de la verdad Que es un corte Un programa Ultra uribista De camándula en mano Todos al fin y al cabo De RCN Tanto la FM Como la hora de la verdad Son de RCN Dicen el mismo mensaje Como es de Revista Semana Se transmite El mismo mensaje Lo que pasa es que Cambian la forma De decirlo Las palabras Es así de sencillo Pero eso va en contravía Del tema de la responsabilidad Social que deben tener Los medios Se exige que los medios Sean independientes Busquen ser imparciales ¿Para qué? Porque entre mayor Independencia Mayor imparcialidad Pues sencillamente Van a gozar De mayor creibilidad Y se supone Que si gozan De mayor creibilidad Entre una audiencia Pues sencillamente Sus índices De rating De visitas De la gente Que los ve Pues va a aumentar Por lo tanto Van a tener Un mayor ingreso A nivel publicitario ¿O por qué creen Ustedes Que un medio Como Noticias RCN Tiene un rating Tan bajo Y aún sigue? O lo que hablábamos Ayer Revista Semana Realmente Está mal Revista Semana Está en crisis Y alguien Me lo contaba Que incluso Y de hecho Ustedes miran Trinos de gente Y están diciendo Mire me llamaron Para Revista Semana Pero me pidieron Unos trabajos Y un poco de cosas Pero que lo hiciera gratis Que hiciera trabajos De edición de videos Pero gratis Que hiciera trabajos De ejercicio de campo Pero que lo hiciera gratis Realmente Semana está mal Y resulta Que en plena pandemia Se evidenció Que el gobierno nacional O sea el gobierno Iván Duque Le ha estado girando Dineros a Revista Semana Por ciertos contratos Que han manejado Entonces no es Una prensa imparcial ¿El estado puede Tener prensa? Claro que sí Pues está Señal Colombia Radio Nacional Radio Única Y si ustedes Ingresan Ahí abajo Aparece Incluso Tienen el .gov.co Porque ellos Tienen que hacer referencia Así como hace Twitter Con algunos medios De comunicación Que dicen Medios afiliados Al gobierno chino Medios afiliados Al gobierno ruso Medios afiliados Al gobierno estadounidense Pero todos los medios Que sean del estado Pues tienen que Anunciar eso O lo correcto Es que por ejemplo Cada vez que El Tiempo Hable Sobre una noticia Que toque Que sea relacionada Por ejemplo Con el grupo Aval Tiene que sacar Un asterisco Abajo Y decir La casa editorial El Tiempo Hace parte Del grupo Aval Porque nuestro dueño Es Luis Carlos Sarmiento Angulo Porque sencillamente Tienen que ser Transparentes El dinero Público Es rastreable Y se ha llegado Y se ha demostrado Que ese dinero Público Ha llegado A Revista Semana Entonces En donde carabos Está el asterisco Revista Semana Decir Esta revista Está siendo financiada En parte Por dineros públicos Bueno Ya con eso Uno ya entiende Por donde van las cosas Pero no lo hace Aquí nos muestran Que Revista Semana Es el proyecto Más altrovista Más buenachón Más puro A la hora De ejercer periodismo Y solo porque Lo hace una mujer Que le gusta hacer Que se siente Que es la súper chévere Que es lo más cordial Lito Como Vicky Dávila Y pues realmente No es así No es así Ayer lo preguntamos ¿Cuánto les cuesta Al uribismo Sostener medios De comunicación Tipo RCN Tipo La Hora de la Verdad Tipo la FM Tipo Semana Todos esos medios Uribistas Incluso los medios Regionales Porque tienen hartos Y eso vale Esos no están ahí Por amor a la patria Esos no están ahí Por amor a Uribe Propiamente El amor a Uribe Es proporcional Al dinero Que reciben ellos Como contraprestación A lo que hacen Entonces Está la intervención Amañada en política Vamos a escuchar Aquí un audio Voy a bajarle aquí A la música Del alcalde de Medellín Daniel Quintero Audio que muy seguramente Ustedes ya han escuchado Pero hay que ponerlo aquí Para entrar En materia El cambio En primera En primera Se escucha abajito Voy a volverlo a colocar Pero ahí le dice Claro no El cambio En primera El cambio En primera Bueno Esto del cambio En primera El video Lo publicó Daniel Quintero En su cuenta De Twitter Está montado en un carro Alguien lo está grabando Detrás de él Venga Venga Les digo ya La fecha Del trino A ver El trino Salió ayer 9 de mayo A las 9 Y 14 De la noche Dice lo siguiente En su cuenta Arroba Quintero Calle Quien me sigue Y pone el hashtag El cambio En primera Ese video Ya tiene más de un millón De visualizaciones En Twitter Y no sé cuántas Respuestas Y así 6.189 Respuestas Casi 13.000 Retweets 37.000 Me gustas Bueno Se viralizó Logró lo que él quería Esto no es un video Espontáneo Es que él me va a decir Ay no Es que Quintero Estaba hablando Y lo graban No Esto es algo Premeditado Escribe él Quien me sigue Y pone el hashtag Cambio en primera Ay Andrés Pero es que es la cuenta Personal de Daniel Quintero Sí pero es que Daniel Quintero Contó y su cuenta personal Es alcalde De Medellín Y como lo hemos estado Diciendo a lo largo De este programa Un alcalde No puede intervenir En política Si no entra El hashtag El cambio en primera Pues oh sorpresa Vemos Trinos Relacionados Al petrismo Relacionados Al pacto histórico Gente Emulando el video Gente también Poniendo el cambio En primera En el carro Y todas estas cosas Imágenes Y trinos De otra gente Relacionado Con el petrismo O sea Esto no es un hashtag Que se haya inventado Daniel Quintero No Es que se me encantó Y lo hice Y después la gente Me lo tergiversó Y me lo volvió Político No Esto era ya Algo que ya venía De hecho La campaña Del pacto histórico Está enfocada En ganar las elecciones En primera vuelta Ojo Se los dije Hace un momento Hay que entender El contexto Actual En el que estamos Es como si Iván Duque Sacara Un hashtag Bueno Dicho Sacara un trino Que dijera Colombia Es una patria Que se tiene Que cuidar Y pusiera El hashtag Yo me identifico Pues a ver Pues a ver Pues todos sabemos Que ese hashtag Yo me identifico Es el de Fico Es el que utiliza La campaña de Fico Eso es una clara Sería una clara Intervención en política Porque entendemos El contexto Pero si hubiera sido Un hashtag Que hubiera trinado Por ejemplo Daniel Quintero El cambio es en primera Que hace un año Hace dos años O que lo hubiera trinado Iván Duque Yo me identifico Que lo hubiera puesto Para allá En el 2019 Pues dentro del contexto De esa época No iba a tener Mayor relevancia Y más de uno Hubiera quedado gringo Y este tipo ¿Qué es lo que está Queriendo decir? Pero como estamos En un contexto Electoral Dentro de ese contexto Hay unas normas Que nos exigen Que las personas Que están dentro De un cargo público No pueden intervenir En política Porque estamos En una época especial Dentro de un calendario Electoral Calendario que fijó La misma registraduría Y todo esto Avaluado por el Consejo Nacional Electoral O sea Es algo de público Conocimiento No es para que vaya A salir Daniel Quintero Oye Es que yo no sabía Que estamos en campaña Es que yo sé Que en el 29 de mayo Va a haber unas elecciones Pero pues me hago El desentendido No Esto no es Hacerse el desentendido Esto sencillamente Es una forma Abusiva Premeditada De buscar Pasar De forma Solapada Amañada En contravía De las leyes En contravía Del Estado Social de Derecho Y de su cargo Actual como Alcalde de Medellín Él no está respetando Con esto el cargo Ay es que Duque Lo está haciendo Ay sí que hay que Llamarle primero La atención a Duque Amolano Que un funcionario Público Cometa Una falta A su función Pública No es mérito No es excusa Para que otro Funcionario Lo haga Los procesos Las condenas Que se hacen En estos casos Se hacen de forma Individual Que el presidente De la república Intervenga abiertamente Y de forma Descarada En política No le da motivo No le da razón Para que Un alcalde Como en el Quintero Alcalde de Medellín Intervenga también Abiertamente Y descaradamente En política Y no es como Para que salga Un Félix de Deud Es que el presidente Sentó el mal ejemplo Entonces todos Los otros funcionarios También le están haciendo Pues no Es que esto La función pública No se ejerce Con el buen ejemplo Que nos puede dar el presidente Entonces si tenemos Un presidente Chambón Entonces todos los funcionarios Públicos Tenemos que ser Igualmente chambones Porque el presidente Chambón Pero entonces si tenemos Un presidente Que es bueno Entonces tenemos que ser bueno No La función pública No se ejerce así La función pública Se ejerce a través De cada una de las personas Con un rango De ética Y rectitud Que la misma ley Le va a estar reprochando Que la lleve a cabo Todo el tiempo Ay pero Andrés Es que mire la hora Eso fue a las 9 y 14 de la noche Es que la función pública Y los horarios de oficina Son de 8 de la mañana A 5 de la tarde Entonces él Ya estaba fuera De su trabajo Estaba fuera De su ámbito Como alcalde Pues no A él se le nombró Alcalde de Medellín Para que funcione Las 24 horas Como alcalde de Medellín Nosotros no tenemos Alcaldes Gobernadores O presidentes O ministros Que funcionan Con horario de oficina No Esos cargos Funcionan Las 24 horas Y la dignidad Que ellos sustentan Se ejerce Las 24 horas Y hasta que Sean removidos Del cargo O hasta que Cumpla su mandato Diego Reba Lo dice Quintero Y su chascarrillo Me acordé Cuando se le cayó El portátil Sí Pero Con todo esto Hay un problema Que lo del cambio En primera No es propio De Quintero No No Andrés Es que eso es una campaña Del pacto histórico Porque es que Los que vamos a votar Por Petro Queremos que Petro gane en primera Pues tampoco es de ustedes Tampoco es del pacto histórico Resulta que eso Se había usado Hace 4 años Me voy a permitir aquí Silenciar la música de fondo Y escuchen Pues la campaña De hace 4 años Con el tema de El cambio es primero En primera en el campo En primera en las ciudades En primera en todo el país En primera con fuerza En primera llegamos En primera recuperamos la esperanza En primera podemos Vamos Colombia Vamos Colombia Este 27 de mayo Vota en primera Vota por Duque Duque presidente Marta Lucía Vicepresidente En primera lo logramos Y así aseguramos El futuro de Colombia Pues la genialidad Entre comillas De Daniel Quintero De sus asesores De gente Que estaba trabajando En la alcaldía De Daniel Quintero Y que renunciaron Para irse a hacer campaña En el pacto histórico Pues realmente No es ni tan genialidad Y no es algo tan original Es algo que incluso Se utilizó Desde una campaña rival Hace 4 años Que como lo acabaron De escuchar Fue en la campaña De Iván Duque Es más Esto ni siquiera Se lo inventó Iván Duque O tampoco se inventó El tema de escribir La carta a la niña Cuando eso era Una copia barata De una De una campaña Española Si mal no recuerdo Donde también hay un político Que está escribiendo Una carta A una de sus electoras O a la hija De sus electoras Algo así No Estas cosas ya Están inventadas De hecho Y según las encuestas Del candidato Que está Que va apunteando Pues se enfoca Su estrategia A ganar en primera vuelta Uribe lo hacía Lo hacía santo Lo hacían todos Entonces Original no era Ya ustedes escucharon Es una clara intervención En política Sí Es una clara intervención En política Por parte del alcalde Daniel Quintero ¿Qué procede En estos casos? Primero Exigirle la renuncia Ay Andrés Pero con esa piel No Sí Hay que hacerlo El tipo violó El tema del régimen De inhabilidades E incompatibilidades Esto Hacer política No es algo Compatible Con el cargo Que él ostenta Y en su juramento Y en el momento De su posesión Y a la hora De empezar a ejercer Funciones como alcalde Era algo que lo tenía Suficientemente claro Ahí Pero es que Daniel Quintero Es tan jocoso Que él de pronto Esas cosas no las sabía Pues tampoco es excusa El Código Civil dice Que la ignorancia De la ley No sirve de excusa Entonces yo Abiertamente Voy a manifestar De forma mañada Que tengo Alzheimer Frente a ciertas cosas legales Para poder cometer delitos Pues no Así no funcionan las cosas A mí me da risa Que todos estos tipos De argumentos Los he visto en Twitter No es que yo Me los esté inventando No Es que los he visto en Twitter Y uno ve en Twitter Y en las redes sociales Gente Que no tiene Ni jopo de conocimiento De las cosas Y vienen a hablar Con cierta seguridad Que hay gente Que les cree Y cuando llega Llega alguien Que sabe Pues Le caen encima Por ahí Ví el trino Una señora Que estaba diciendo Que como así Que están diciendo Que hay una montaña Que tienen No hay cuantos millones De años Y no hubo nadie Que hubiera certificado O sea La ignorancia Es de ese punto Hay gente así El problema Es que esta gente Vota Esta gente Habla Opina Se les permite Sí Están equivocados Sí Pero Un país Con mayor cantidad De ignorantes Es un país Más fácil De gobernar Por decirlo así Si no pues miren Al uribismo Entonces ¿Daniel Quintero De renunciar? Sí ¿Que lo vaya a hacer? No No lo han hecho Otros No lo va a hacer él ¿Son caraduras? Sí ¿Que procuraduría Puede intervenir? Claro que sí Esto es una falta disciplinaria Y esto merece Las sanciones Del carácter disciplinario Por parte de la procuraduría La cosa es que Se pediría Que la procuraduría Operara De forma Imparcial Y efectiva En contra De cada uno De los funcionarios Públicos Que en el contexto En el marco De estas elecciones Pues intervinieron En política Pero ya sabemos Quién es la procuradora Margarita Cabello Blanco La que era Ministra de Justicia Y Iván Duque O sea No va a pasar Nada Entonces volvemos Al comentario Que nos hacía Caroleta Que en Caracol Estaban hablando Que si era precedente No Claro Aquí les entra El mimportaculismo Y el síndrome Perezoso Del colombiano Para mí Ay eso Procuraduría No va a hacer nada Fiscalía Tampoco El tipo No va a Renar Ay eso Para qué exigir Eso Más bien Cambiemos Esa La ley Hagamos de cuenta Que no existe Y con ese Pensamiento Pecueco Que era lo que Nos compartía aquí Caroleta Lo que estaban Hablando en Caracol O sea Caracol Televisión Cadena Nacional De ellos De forma muy poco Responsable Abulsando De su derecho Libertad de prensa Proponiendo cosas De este estilo O sea El día de mañana Van a sacar un debate Oiga pero Si volvemos A la esclavitud Pues es que Sería más barato No es de que Garantice Que tengan un techo Y comida Pues Las empresas Podrían crecer más Entonces ponen Otra parte en Caracol A hablar sobre eso Porque es que Es el tema De la falsa equivalencia No es que Divertida de expresión Tocar respetar Esas opiniones Sobre todo Y si matamos gente Es que estamos Sobrepoblados Una forma De acabar Con el hambre En Colombia Sería matando Y matando Todos pobres Y por qué no Pues si doctor Tal No si O sea Ustedes creen Que eso es viable Que un canal Como Caracol Vengan a hablar Ese tipo de cosas No Tampoco es viable Que estén hablando De como Violentar la ley Pasarla por encima En favor De funcionarios públicos De servidores públicos De personas Que están Devengando un salario De nuestros impuestos Porque eso es lo que Está haciendo la prensa Sencillamente Sencillamente Es absurdo No porque la prensa Lo haga Quiere decir Que sea lo correcto No porque todo el mundo Lo está aceptando Quiere decir Que sea lo correcto Entonces cambien Vuelvo y digo Aprovechen el nuevo congreso Que ya se va a posesionar El 20 de julio Y esperamos A ver que el gobierno Llega Y se posesiona El 7 de agosto Impulsen Un proyecto De ley Donde permitan Que militares Sean deliberantes Que militares Puedan votar Que puedan lanzar Un candidato general Activo A la presidencia Que entonces Los alcaldes Puedan salir Con megáfono Hacerle campaña A su candidato Favorito Que un gobernador Pueda inscribirse Para ser presidente De la república Mientras ejerce cargos De gobernador O sea Entonces volvamos Todo es un Enveloque Y ya Se nos desordene Se nos desordene Todo esto Pues no Las leyes son Y las leyes están Es para cumplirlas Hay un estado social De derecho Que se debe respetar Y eso Nos compete A todos nosotros Por igual ¿Dónde se trata? Ay Es que eso no Esto me acuerdo De una anécdota Que nos la contaba Un profesor De Ya con esto finalizo Que nos la contaba Un profesor De De contratación estatal Este más amante No recuerdo el nombre De profesor Pero En su momento Lo investigué Y leí los libros De él Y cosas así O sea El tipo Es una lumbre Era el tipo Yo creo que En materia de contratación estatal De las personas Que más saben Del país Sobre eso Entonces Él nos contaba Él es Si este profesor Era antioqueño Entonces Con su centro paisa Pero un paisa Bacana Un paisa chévere Decía que A él Pues por lo que Sabía tanto y todo Consiguió un cargo Con Contraloría Contraloría La que se encarga De hacer el control fiscal Para verificar La implementación De la ley 80 Que es la ley De contratación pública En las diferentes Regiones Apartadas del país Porque resulta Que la ley 80 Se tiene que aplicar En todo el territorio nacional El estado Hace presencia En todo lado En el municipio En el departamento En la vereda En el corregimiento En todo Ahí tiene que haber Una presencia del estado Y todo lo que se haga Con dineros públicos Se tiene que hacer Siguiendo las normas De contratación estatal Esto en términos generales Bueno Entonces resulta Que el profesor Se va A Buenaventura Y a los municipios Sale años A ver Como estaba La aplicación Y la entrada En vigencia De la contratación estatal Sale Y 80 Lleva unos años De haberse aplicado Que fue la que renovó Todo el tema De la contratación estatal Bueno Pues empezó A dar cuenta Que en Buenaventura Y en otros municipios Toda la contratación Que estaban llevando La estaban haciendo Con el régimen anterior Con la ley anterior No con la De la ley 80 Por lo tanto Todos esos contratos Pues tienen que ser Declarados nulos Y son dineros Que se tienen que buscar La forma de recuperarlos O sea Esto es un caso gigantesco De corrupción De malversación De ineptitud De mediocridad pública Lo mejor dicho Lo que ustedes quieran llamar Esto fue gravísimo Entonces el profesor me decía Es increíble Que Ni contraloría Ni procurador Ni fiscalía Ni nadie Ninguno de los entes De control Se había dado cuenta Solo él Se dio cuenta Que la gente Estaba haciendo Todo con la norma anterior A lo cual le pregunta Al alcalde de Buenaventura Bueno Y a los asesores Y a los que manejan Toda la parte de contratación De la alcaldía Bueno Yo me estoy dando cuenta Que ustedes están usando El esquema anterior Pero eso fue derogado Eso ya no existe Dentro del ordenamiento jurídico Lo único que existe Y lo único que se tiene que aplicar Es lo que se fijó A través de la ley 80 Que expidió el Congreso De la República Todo el profesor decía La respuesta que me dieron Me dejó frío Y la respuesta fue Ay doctores Que esto aquí sale Y eso Esa ley 80 Aquí nadie la entendió ¿Usted la entendió? No Esa ley aquí no pegó Aquí eso no nos gusta Nosotros estamos más acostumbraditos Con el esquema anterior Entonces nosotros Vimos haciendo eso Ustedes verán allá en Bogotá Como solucionan la vaina Pero nosotros vamos a seguir Con esta vaina Pues el profesor nos decía Que él quedó desconcertado Con eso Y que por una de esas Fue de las razones Por la que terminó Renunciando del sector público Y que se dedicó Más bien a la academia Porque desde la academia Pues podía mejor impulsar A quienes iban a ejercer El derecho Y otras carreras afines Pues que lo hicieran En la mejor medida Ah Lo otro que me dijo el profesor Es que Ese hecho fue gigantesco Ese hecho de corrupción De malversación De detrimento Fue gigantesco Pero que la prensa No lo cubrió Porque a la prensa En su momento No le interesó Otro caso de corrupción En Buenaventura Otro caso de corrupción Ah Eso en zonas apartadas Ah Eso si hubiera sido En Bogotá O en Medellín O en Barranquilla Pues bueno Hasta de pronto Pero no Eso para qué Para qué hablar de eso Para qué mandar un periodista allá Eso la ley es para qué Eso Eso Como mejor nos cantilla Mejor nos movemos así Más o menos Así están las cosas En este país Son exactamente Las Seis de la tarde Ya seis de la tarde Con un minuto Llevo cincuenta y un minuto Eh Cincuenta y nueve minutos De programa Ya faltan treinta segundos Para cumplir la hora Entonces voy a aprovechar Para despedirme Para que mañana me acompañen Desde las cinco de la tarde Mañana miércoles En Spreaker Para que nos escuchen Indiferido Para que nos ayuden A llegarle a muchas más personas Para que ustedes Para que son fundamentales Nos ayuden A crecer Para que la audiencia Pues la verdad Aumente Crezca Y les cuento Que en las cifras Que hemos revisado De Spreaker Pues sí Estamos muy contentos Porque la audiencia Ha crecido No solo en Colombia Sino a nivel internacional Entonces Es algo que nos agrada Y la idea es que Pues la verdad Como un medio Independiente A nosotros En esto no nos pagan De hecho soy yo El que paga Por mantener esta vaina Entonces sencillamente Sí porque hay que pagar Spreaker Spreaker nos da ciertas horas Y cierto tiempo De transmisión En vivo Entonces Y esto no es gratis Esto hay que pagarlo Pero lo hacemos Con mucho gusto Con mucho cariño Porque la esencia Pues la verdad Es poder tener Un espacio libre De opinión Y lo complementamos Tanto en Twitter Con arroba Pues la verdad Como en Telegram Con el grupo oficial De pues la verdad Que hace parte Del ecosistema De pues la verdad Para que nos acompañen Nos sigan Están con nosotros Muchas gracias Diego Areva le dice Que medio criat Sí completamente Una medio criat Eso es lo que tenemos acá Entonces me preocupa Que en el debate público Pues en los canales públicos En los noticieros Empiezan a hablar Sobre cómo Cómo pasar por encima De la ley Ay es que eso Ay es que eso Paquillos Eso no pegó Eso sale y no pegó Eso Ay hagamos otra cosa Inventémonos algo Que sea más fácil Así están Así están las cosas Nada Muchas gracias A Diego Arevalo A Cristian Uzcategui A Iván Dacho A Diana Reuter A Caroleta Muchas gracias Por haberme acompañado Por estar aquí también Con nosotros En el grupo en Telegram Mañana Nuevo episodio Desde las 5 de la tarde Muchas gracias Y que descanse Hemos llegado Hasta el final De este episodio podcast Gracias por habernos acompañado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video